y en este tiempo tenemos una palabra para usted y yo necesito que usted la escuche la reciba se conecte con la palabra de Dios tenemos un lema en nuestra iglesia quien tiene una palabra del cielo lo tiene todo en la vida si usted tiene una palabra de Dios usted lo tiene todo en la vida y quiero ir a jueces capítulo 13 a hablar de una mujer que marcó una generación a hablar de la mamá de Sansón no hay un nombre para esta mujer en la biblia la biblia no nos dice cómo se llamaba pero nos deja tantas enseñanzas a través de esta mujer que hoy quiero regalarle a las mujeres que nos miran desde las naciones desde Costa Rica Panamá Nicaragua Venezuela Perú el Salvador desde los diferentes países que nos escuchan que nos miran quiero que usted reciba esta palabra hoy puede ser el día donde Dios haga un milagro en su generación hoy puede ser el día donde Dios haga un milagro en su familia en su casa con sus hijos hoy puede ser el día donde el ángel de Jehová le visite como visitó a la mamá de Sansón como visitó a esta mujer hoy puede ser el día donde el Espíritu Santo descienda sobre tu casa trayendo nuevas fuerzas trayendo esperanza trayendo vida trayendo una palabra que le cambie el destino a tu familia dice la biblia en el verso 1 de jueces capítulo 13 los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos y dice el verso 3 que con esto quiero iniciar dice el verso 3 a esta mujer apareció el ángel de Jehová a esta mujer la visitó Dios a esta mujer la visitó el Señor yo no sé cuántas mujeres de las naciones me están viendo en este momento pero yo creo que Dios le quiere visitar Dios quiere visitar hoy su casa Dios quiere visitar su familia Dios quiere visitar sus hijos dice que ella fue visitada por Dios Dios está en todas partes pero hay momentos donde Dios está trayendo visitaciones del cielo sobre familias sobre hijos sobre generaciones este es un espacio de tiempo donde Dios quiere usar esta palabra para decirle te quiero visitar ahí donde estás llorando donde estás sufriendo donde estás viviendo un momento de crisis Dios quiere visitarte yo no sé cuántas veces la mamá de Sansón lloró porque no tenía un hijo no sé si ella estaba quizás en un momento de tristeza lo cierto es que Dios la visitó lo cierto es que Dios quiere visitarte lo cierto es que en medio de su situación en medio de su crisis en medio de su angustia en medio de su dolor Jesús el Espíritu Santo la visitó pero escuche lo que dice a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo y esto me gustó muchísimo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos cuando yo leía esto el Señor me ministraba y me decía yo no niego la crisis que te está pasando pero si la cambio no la niego pero si la cambio el ángel no llegó a decirle tu vida es maravillosa todo está bien todo está perfecto el ángel llegó y le dijo sé que eres estéril sé que no has tenido hijos porque el cielo no ignora tu crisis aleluya Dios no ignora lo que estás viviendo Dios no ignora tu dolor Dios no ignora lo que te hace sufrir Dios no ignora ese problema esa enfermedad Dios no está ignorando el cáncer que hay en tu cuerpo Dios no está ignorando el problema que tienes Dios quiere resolverlo el ángel no viene a decirle como si todo fuera perfecto el ángel entra y de primera entrada le habla de su problema queriéndole decir yo sé lo que estás viviendo hay alguien llorando en esta hora que Dios le está diciendo yo sé lo que estás viviendo yo sé lo que estás pasando yo sé por lo que estás sufriendo yo conozco tu desierto yo sé el valle de sombra de muerte que estás enfrentando hoy el cielo no lo niega lo resuelve se lo voy a volver a repetir el cielo no lo niega lo resuelve Dios no niega tu crisis él vino a resolverla él está descendiendo en este momento y te está visitando ahí donde estás en ese hospital en tu trabajo en tu casa en esa situación de dolor y de enfermedad está descendiendo y te dice vengo a visitarte porque no ignoro tu problema vengo a visitarte porque no ignoro tu dolor vengo a visitarte porque no ignoro lo que te duele no ignoro lo que te pasa no ignoro la tristeza que estás viviendo no ignoro Dios no te ignora necesita saber que no estás siendo ignorada por Dios que no estás siendo ignorado por Dios el ángel le dice sé que eres estéril sé que no has tenido hijos y quiero que si usted puede en su casa leerlo apenas terminemos hay un punto y coma allí que poderoso es el Señor cuando viene a nuestra vida para poner un punto y coma sé que eres estéril sé que no has tenido hijos punto y coma pero 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 léalo conmigo dice pero aleluya y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo sé que estás mal sé que estás en crisis pero vengo a cambiarte tu circunstancia vengo a cambiar tu realidad vengo a hacer un milagro vengo a decirte que estoy de tu lado vengo a decirte que estoy contigo y te guardaré vengo a decirte que pase lo que pase yo soy tu Dios yo soy tu esperanza Dios está visitando familias allá en Perú en Bolivia en Colombia Dios le está diciendo a alguien que estaba llorando Dios le está diciendo a una mujer que estaba desesperada estoy contigo y te guardaré vengo a visitarte vengo a visitarte vengo a visitarte no niego tu realidad pero vengo a cambiar tu historia vengo a cambiar tu dolor vengo a traer un milagro a tu vida déjame entrar en tu casa déjame entrar en esta habitación de angustia déjame entrar en tu corazón déjame entrar allí donde está la crisis entronada deja que se entrone su presencia deja que se entrone su poder deja que se entrone su gloria deja que se entrone él deja que él se manifieste en medio de lo que estás viviendo en este momento pero lo más interesante y donde quiero concentrarme ahora en este momento dice el verso 4 ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda verso 5 pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo escuche bien cuando el ángel la visita en medio de su dolor en medio de su tristeza el ángel trae dos cosas trae un mensaje de esperanza un mensaje de cambio un mensaje de transformación y además ella va a tener un hijo y le trae instrucciones sobre qué hacer ella como madre y sobre qué hacer con el niño quiero dirigir en este momento la palabra a mujeres que tienen hijos madres en todas las naciones que no saben qué hacer con sus hijos el señor me hablaba y me decía yo le di instrucciones a la mamá de Sansón de qué hacer con él le di instrucciones precisas de qué hacer con él y ese fue el éxito eso fue lo que llevó a Sansón al propósito sabes en esta hora Dios quiere darte instrucciones del cielo para sacar a tus hijos de drogas de alcoholismo de prostitución para sacar a tus hijos de adulterio de fornicación cuántas madres tienen hijos en problemas el cielo quiere darte instrucciones Dios quiere decirte qué hacer con ese muchacho con ese niño rebelde con ese niño que no puede aprender a leer porque tal vez está confundido con ese hijo que no sabe cómo trabajar con ese muchacho que no tiene una carrera universitaria Dios quiere en este momento darle instrucciones a madres de las naciones que nos están mirando que necesitan recibir una instrucción para cómo criar a sus hijos para cómo proceder con sus hijos Dios está abriendo una oportunidad en este momento como se le abrió a la mamá de Sansón a la esposa de Manoa el ángel la visita no ignorando su crisis pero después el ángel es preciso y le da instrucciones y le dice quiero que hagas esto con el niño y quiero que hagas esto contigo misma ¿sabe qué? Dios está interesado en sus hijos Dios está interesado en su familia Dios está interesado en su generación Dios quiere trabajar con su casa y están descendiendo instrucciones visitación de Dios Dios va a visitar hogares en este tiempo Dios va a visitar familias en este momento Dios va a visitar madres desesperadas en este tiempo incluso mujeres que no pueden tener hijos que necesitan saber que Dios las va a sanar que necesitan recibir un milagro gente que está diciendo estoy clamando por un milagro este es el tiempo que se abre a su favor este es el tiempo que Dios abre la puerta de oportunidad para que el milagro venga a su vida para que el milagro venga a su casa para que la sanidad la restauración la liberación que usted necesita venga a su vida que poderoso es Dios que poderoso es Dios Señor le da instrucciones a esta mujer sobre qué hacer con ella misma y sobre qué hacer con su hijo has estado desesperada agobiada angustiada triste deprimida sin saber qué hacer con tus hijos tus hijos están rebeldes tus hijos están en cautiverios y Dios quiere liberarlos y Dios quiere darte instrucciones vamos a ir a adorar